Juan Ignacio Reyes González es un nadador paralímpico mexicano multimedallista nacido el 15 de diciembre de 1981 en la Ciudad de México. A los 5 años sufrió la enfermedad del púrpura que ocasionó que le amputaran sus dos brazos y una pierna. Un año después conoció la natación y su vida empezó de nuevo. Su especialidad son las pruebas de nado de velocidad en la categoría S4 y las pruebas de 50 metros dorso y 50 metros mariposa. En 1996 consiguió los tres primeros lugares en el Campeonato Nacional de Natación y dos medallas de oro en 1997 en el Campeonato Abierto Europeo en Alemania. Así como medallas de oro, plata y bronce en diversos torneos como el Abierto Internacional de Inglaterra, el Campeonato Mundial en Nueva Zelanda en 1998 y en los Juegos Paralímpicos Panamericanos en la Ciudad de México. En los Juegos Paralímpicos en Sydney en el 2000 ganó una medalla de plata en 50 metros estilo mariposa y dos medallas de oro, una en los 50 metros dorso y otra en la prueba de 150 metros individual combinado con récord mundial SM3 con un tiempo de 3 minutos 6 segundos 44 décimas. Mientras que en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 repitió el oro de los 50 metros dorso y obtuvo una medalla de bronce en los 150 metros individual combinado. Su cosecha de medallas continuó en Beijing 2008 donde consiguió otro oro en los 50 metros dorso con un récord mundial con un tiempo de 42 segundos 77 décimas. Y en Londres 2012 Juan Reyes se colgó su cuarto oro consecutivo en la misma prueba. Por su brillante trayectoria obtuvo el Premio Nacional del Deporte en el 2021 y vivió sus últimos Juegos Paralímpicos en Río 2016. Esta noche en Perfiles del 6 nos acompaña Juan Ignacio Reyes González.